Muy buenos días, la Agencia Fiscal en el municipio del Tejar recibe con mucha alegría la noticia que hemos sido certificados de conformidad con la norma ISO 9001-2015, lo cual nos hace comprometernos a ofrecer un buen servicio de calidad y calidez a la población guatemalteca y nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción poder obtener dicha certificación y por ende pues animamos a todas las demás agencias a seguir con el trabajo que hasta el día de hoy hemos desempeñado. Gracias.